Hola gente de Youtube les saluda marmota El que te deja con la mal gota rota xddd En esta ocasión les traigo un método para cambiar la función de los botones de los gamepad en android Que no necesita rot ya que la aplicación game keyboard a muchas personas nos da error Este método lo recomiendo especialmente en los mandos y pega ya que es el que yo utilizo y no me ha dado ningún fallo Sin nada más que mencionar empecemos con el tutorial Lo primero que vamos a hacer es instalar la aplicación que en la descripción les dejaré el link por mega 100% real no fake jajaja En mi caso se guarda en la carpeta de descargas recuerden darle like al video porque si no no se instalara dará error ok no Una vez instalada la aplicación le damos a finalizar Ahora procederemos a conectar nuestro mando al celular Listo una vez conectado abrimos la aplicación previamente instalada La primera vez que la abramos nos mandara al menú de idiomas e introducción de nuestro celular Seleccionamos external keyboard y le damos en aceptar para activar el teclado Luego volvemos a abrir la aplicación y esta vez se nos mostrará la interfaz de esta Le damos a propiedades avanzadas Luego a distribución de teclas Ahí le damos a personalizar mapa de caracteres y seleccionamos personalizado 1 Seleccionamos agregar nuevo mapa de teclas y aquí viene lo bueno xd Aquí en ScanCode le damos a cambiar Y debemos presionar en el mando el botón al que queremos asignar una nueva función en mi caso Presionar L1 ya que es con el que quiero agacharme en el caso de Modern Zapper 5 Una recomendación personal es que si ustedes quieren hacer lo mismo de agacharse Les recomiendo hacerlo con L1 ya que es lo más cómodo Bueno es solo una recomendación ya luego solucionaremos como desplegar el mapa Ahora tildamos la opción de Icode Y desplegamos la lista con la flechita de la derecha que apunta hacia abajo En esta lista debemos buscar el botón que tenga la función por defecto que queremos que cambie con el nuevo botón que seleccionamos anteriormente Le damos a guardar Ahora que hemos cambiado la función del botón L1 debemos darle su antigua función a otro botón Presionamos el botón blanco que dice que Icode y repetimos el proceso Ahora el botón que yo utilizaré para reemplazar L1 será el de Joystick izquierdo Ya que con ese en MC5 sirve para correr pero como lo tengo en AutoSprint no me sirve para un carajo En la lista igualmente seleccionamos el botón con la función por defecto que queremos que cambie o sea L1 Y le damos a guardar Bueno lo principal ya está hecho Ahora salimos de la aplicación y la cerramos Volvemos a abrir la aplicación y esta vez nos mostrará un pequeño menú con dos opciones Que son para darle una actividad al icono de la aplicación Que puede ser mostrarnos el selector de teclados o abrir la interfaz de la aplicación Les recomiendo escoger la que yo pues así es más fácil seleccionar el teclado de la aplicación Cada que vayamos a jugar y si queremos entrar a las configuraciones de la aplicación Lo haremos entrando a idiomas e introducción en las configuraciones del teléfono Recuerden siempre que vayamos a jugar y utilizar los cambios que hicimos Debemos seleccionar el teclado de la aplicación pues si no no funcionara Como esta aplicación no tiene teclado de escritura Cuando necesitemos escribir podemos seleccionar desde la barra de tareas el otro teclado O simplemente desconectar el mando apagando el bluetooth y automaticamente aparecerá el selector de teclados Bueno eso ha sido todo espero que hayan comprendido De todos modos si tienen alguna duda no duden en ponerla en los comentarios y les ayudaré No olviden darle like si les sirvió y suscribirse si les gustó lo cual les recomiendo hacerlo Ya que empezaré a subir vídeos como aumentar el rendimiento en android O editar archivos IA y son en modern combat 5 Les ha hablado marmota que les dice gracias y adiós